Y en San Martín de Porres, dos delincuentes armados fueron intervenidos por la policía cuando intentaban robar esta tienda de baterías, que tenían secuestrado al dueño y a los clientes de este negocio. Lleva y agarró su arma y nos dijo que colaboremos y nos empujó hacia adentro. O sea, prácticamente no. Sí, a los tres. Los ladrones llegaron en moto. La placa está cubierta con barro y una bolsa que cubre. Indirigencias para las investigaciones del caso es el arma que se le encontraron los delincuentes con una serie erradicada, una pistola. Los vecinos reclaman patrullaje porque los robos son constantes, pese a estar a metros de la central de serenazgo de San Martín de Porres.